Quiero transmitir las condolencias a la familia afectada por la muerte de un joven y desgraciadamente, previsiblemente, también de la madre. Ahora en este momento yo creo que el itinerario está claro. Primero, intentar encontrar a la mujer que continúa sepultada. Ese es el gran objetivo fundamental. A partir de ese momento, desde luego, garantizar la seguridad del resto de los edificios. Analizar exactamente las estructuras y la situación de los edificios antes de tomar ninguna otra decisión. Pero creo que no podemos adelantarnos a lo que es un itinerario que es el itinerario que en estos momentos nos ocupa. Queda todavía una persona atrapada. Y agradecer, porque han sido muchas horas, no han parado de trabajar los bomberos a manos, a manos de todo lo que son los escombros, sacando los forjados escombros a manos para tratar de encontrar los cuerpos. Porque habrá que, como decían, quitar todo lo que hay, prácticamente todo, para con certeza decir, esto es lo que ha ocurrido. Y, bueno, pues un edificio del año 90, 55 viviendas, de las cuales 18, pues, acabados en escombros. Y una desolación, una tristeza y algo inexplicable. Gracias. 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 Gracias.